Ponle dos cucharadas de nata. Suave, venialo suave, que se mezcle bien. ¿Para quién estás cocinando estas torrejas? Estas torrejas me están volviendo loco. Pedro te ama, tita. ¿Tú cómo sabes? Pues porque me he dado cuenta cómo se la come a besos con la mirada. ¿Me aconseja este baile? Vinieron a pedir la mano de tita. Y sí, habrá boda. Pero como les expliqué a ellos, hace tiempo que decidí que tita se va a quedar a cuidarme en esta casa hasta que me muera. ¿Qué está diciendo, mami? Que Pedro Musqui se va a casar con Rosaura. Yo sé que un día vamos a ser muy felices juntos. ¿Usted de verdad es mi mamá? Porque es extraño que siendo mi mamá me trate en el modo en el que me trata. Basta. Porque siempre busca hacerme daño. ¿Qué le hice yo para que... Basta, tita, cállate. Pedro, no es solo tuyo, tita. ¡No! ¡Basta! ¡Basta ya! No dejes que tu familia te haga lo mismo que a mí. No dejes que nadie te diga a quién puedes amar. Provecho. Tiene demasiada sal. Voy a tomar aire. Ingrata. Si quieres cambiar al mundo, tiene que empezar por algo, ¿no? Cambiar al mundo. Espérate, me tienes que escuchar. Ya te escuché y me dijiste puras mentiras. Nunca te mentí. Que me amabas, que te ibas a casar conmigo, nada de eso fue verdad. Tal vez algún día podamos estar juntos. Tal vez algún día podamos tener la vida que queremos. Tal vez.